Llegan al campo algunas organizaciones como ACNUR y EASO. Calimat es el testimonio real de 10 sirios que intentaron llegar a Alemania o Francia y que se quedaron atrapados en un campo de refugiados de Grecia. Allí se desplazó un grupo de teatro para conocer de primera mano su situación y animarles a escapar momentáneamente de ella, practicando teatro. Chicos, propongo posponer la huida. Cuentan por qué no hay agua en los campos de refugiados para ducharse. Cuentan por qué no pueden llegar a Alemania. Cuentan por qué me indigno ante esta situación. ¿De dónde nace la indignación? Susi Sánchez es Yamisa, una mujer de 56 años que intenta reunirse con su familia en Alemania. Interpretar este papel le ha mostrado el lado más invisible del periplo de las personas que buscan refugio. Encuentran sin comida, sin las cosas básicas. Es como si fuera, me recordaba un poco a veces cuando leíamos la función como los campos de concentración, pero de los nazis. Que yo decía, ¿cómo es posible que me venga esta imagen? No hay motivo para tratar así nunca, bajo ningún concepto, a un ser humano. Porque son personas como nosotros.